Bienvenidos, soy Tony Uny, volvemos a Icarus, no se que esta pasando Estan explotando todas las minas, no se si es por la tormenta, pero todas ¿Se habéis fijado? O sea, el conejo ese no ha muerto, han explotado todas las minas que hay por aquí Bueno, aquí quedan unas cuantas aún, no lo entiendo ¡Que necesito las minas! Menos mal que quite unas cuantas, ¿ves? Era bueno que las quitaras Bueno, me estoy preparando, ahora cuando termine la tormenta voy a arreglar la muralla entera Y vamos a poner unos cuantos pinchitos más y fortificar un poco esto, que supongo que es el objetivo de los animales Venir aquí al cacharro este, que tengo que darle la corriente aún Me cubro ¡Dejar de explotar las minas! No lo entiendo ¡Que no mueren! Va a ser duro, que me he quedado sin minas ¡Y siguen explotando! No sé si las estaréis escuchando de fondo, pero no paran, ¿eh? Han reventado Hay otra Bueno, vamos a empezar esto de una vez, llevo ya un rato aquí con dos o tres tormentas que han pasado Y muchas minas que han explotado He fortificado... Esta es la antena, he fortificado alrededor de la antena y he puesto un montón de pinchos Un par de rampas aquí para subir para arriba Y una especie de medio puerta que se solapa con los pinchos, pero bueno Está así sin querer, pero no va mal Vale, esta es la última defensa Y por aquí... Estas rampas cuesta ponerlas donde tiene que ponerse Además, es que no puedes ni subirlas Lo que te extraño ¡Que me dejes subir! No me deja ¿Por qué estas de aquí funcionan? Ah, porque son diferentes ¿O qué es? Senda de madera para fortificación Ah, es una senda de esta ¿Se pueden poner así? Ahora lo miro Porque las rampas estas, los mediotechos estos, no me dejan subir Bueno, si me dejan subir, pues tengo que hacer aquí maravillas Bueno, y por aquí... Ah, mira, por aquí no podrán venir, vale Y por aquí hay que... Es que la han limpiado, si es que no quedan minas Lo han limpiado todo entre la tormenta y los bichos Voy a repartir por aquí las 16 minas aquellas que pillé en su momento O 12, no me acuerdo cuántas eran Y las voy a poner por aquí, porque es que lo han limpiado todo Vaya desastre Y nos liamos, pero ya Bueno, si no me las siguen explotando, porque no paran de explotar Las he puesto todas por aquí, aquí no quedaba ninguna Y he puesto un montón, bueno, un montón, las que he podido Y por allí he puesto otras cuantas Está lleno de bichos Vamos a poner la antena de... Eólica Para la electricidad Vamos a ponerla aquí mismo Que estará cubierta Y la conectamos con la antena A ver cómo se conecta esto Teóricamente necesitaría... No sé por qué sale eso en rojo Ahora sale en verde Vale, se mueve, se mueve, está viva Dejar de explotar las minas, pedazo de animales El problema es que no se mueren Bueno, la cosa esta se mueve y se mueve bastante rápido Entonces, nos ponemos un pelacable, por decirlo de alguna forma Y unimos Unimos Ahora El cable Exacto Uy, no me he hecho daño Vale, a ver, baja No, aquí mismo, no pasa nada Vamos a ver, aquí Aquí Hay que hacerlo súper bien Esto es temporal Déjame, pájaro Que te estoy escuchando Ah, qué pesadilla Por aquí Pínchate Eso, ahí, muertecito Cérrate La puerta Por aquí Por aquí El cable Llega hasta Hasta aquí Exacto ¿Y dónde lo enchufo? Uh, tiene pinta de ser aquí Ah, no, mira, aquí Almacenamiento de comunicador Un dispositivo que puede almacenar y transmitir gran cantidad de datos Enchufado Ok A ver, ha cambiado la misión Warning El device El dispositivo va a traer una horda de animales Sí, me lo imagino Interacciona con el Para Con el dispositivo Para empezar Oh, qué pesadilla de bichos A ver Ahí te has quedado Vale Interacciona con el bicho Para que esto empiece a A traer bichos ¿Estamos listos? No Vamos a comer Toda la comida que tenemos aquí Que por muy salada que esté Se va a poner mala Podría colocar Empalizadas por algún lado Bueno, voy a ponerlas Total, tengo que salir Preparados para ver El desastre Mundial Mira aquí Delante de las puertas Pues si les da por entrar Alguien Es que dejéis de explotar Las minas Que al menos se murieran Cuidado que aquí he puesto una mina Las minas que pongo yo Por cierto Ahí he puesto una mina También me explotan a mí Bueno, pues allá vamos A darle A ver Tengo Tengo las pistolas 50 balas Tengo la escopeta 55 balas Tengo las flechas Que me han dado aquí En la casita Amablemente El martillito Pociones de salud Eso, eso Espera, espera, espera Pociones Oh, que pesado Pociones de salud Píldoras anticoagulante Una, por favor Píldora antiparásito Otra, por favor Voy a tomar de todo Antibiótica Si salen Ni del solo que sea Te infectan las heridas Y estas cosas Y La antiveneno Ala, venga Preparado para A ver ¿Qué vas a ir por aquí? No había una No sé Ah, está aquí arriba Fortalecedor de resistencia Fortalecedor de fuerza Estas nos las han dado Aquí también Consumir Yo no sé cuántas Puedas de estas Te puedo tener Ah, solo dura 120 Y el de resistencia 120 también Vale, pues este Hay que ponerlo aquí Y tomarlo en el momento Y estos son los de vida Y Los tónicos Son para el momento Pero en teoría Estoy protegido Ala, además Ya no puedo tener Al ataque Interactuar Hay una cantidad Moderada De movimiento Que se dirige Hacia ti Necesitamos tiempo Para recopilar Y cotejar Los datos del escáner Tendrás que proteger El dispositivo Sí, sí Tendré que proteger El dispositivo ¿Dónde está la rampita? Por cierto Se pueden poner así Hay una nueva opción De ponerlos inclinados Y se acoplan y todo Está guapo A ver Bichos Son tracks Dejarme las minas Para que ellos Están muriendo Vale, morir sus ¿Por qué hay más allí? ¿Eso qué es? Ah, una babosa Estos son durísimos Menos mal que están las minas Que te mueras No veo la que tiene el día de llegar Voy a reparar los bichos No, tormenta no Justo ahora no Justo ahora no Oye, déjame Que viene, que viene Pone cuánto lleva el radar Durabilidad del transmisor 9.900 Ya lo han dado 10% Ah, los pojos Iba a decir Los pollos Los pájaros Oye Cuidado que hay minas por aquí A ver ¿Qué me estáis rompiendo por aquí? ¿Qué está? Hola Esto lo tienen hecha polvo ¿Estáos quietos? Son drags No quiero drags Bueno Podrían ser cosas peores Pájaro Dejadme en paz Bueno, vete por ellos Eso mismo Cuidado con la mina Vamos a ver por aquí Reparar Algo me ataca Me da igual Vale, esto parece que aguanta Arriba A ver, bichos Tú Aquí que hay Tú Hola, vienen dos o tres babosas Pájaro, déjame paz Hola, vienen un montón de babosas No son asquerosos ¿Qué es el pájaro? Cago en Ahí, en la cabeza Tú Tú Te moras Este de aquí abajo ¿Se ha muerto con los pinchos ya? Sí, perfecto Trax Muerto 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 Matanza Indiscriminada Ahí, se ha muerto Tú Te voy a hacer de molestar Tú También Ahí, a los pinchos Matanza Ha vuelto el matador De Icarus A ver, a ver La que tiene aquí liada Pelearos entre vosotros Por favor Por allí viene otro ¿Qué le pasa? Espera, yo Yo te quito la miseria Se ha muerto, ¿no? Sí, se ha muerto Por allí, ¿qué hay? No sé lo que era Me lo he cargado ¡Eh! Por aquí Bueno, si voy a tener balas Para todo Moríos con los pinchos Por favor A ver, reparar pinchos Reparar pinchos A ver, ¿cómo está esto? Aguanta 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 Recordar que uno de los No sé cuál Uno de los de Hazte la vida un poco más sencilla Si juegas solo Me sube la vida de los pinchos A 5.000 ¡Ah! La puerta Se está cargando la puerta No Voy a tener que subir A cargarme a estos Malditos ¡Tú! ¡No! ¡Ahora! Ahí viene otro No, esto es un ibis Ah, que tengo aquí liada En la puerta, ¿no? Justamente Aguant ¿Le puedo dar a través de esto? ¡Ahí, ahí! A los pinchos ¡Ahí, ahí! Eh... 41% Estáis locos ¿Cómo aguanta uno aquí Sin tener Super pinchos Y super minas? Eh, por allí ¡Corre! Cuidado con la mina Al final me voy a comer la mina yo Ya verás Morisus Tú El azul El ibis se ha ido Para ahí El ibis Uy, es la tormenta Me tengo que cubrir Un segundo Exposición Es que encima Hay una tormenta Encima A ver que baje esto Y vuelvo ¡Ah! Mira, mira Mientras vea números de daño Que están contra los pinchos ¡Oh, los ibis Están atacando entre ellos también, eh Ahí están haciendo algo raro Los drags y los bistis ¡Ay, ay! Daros entre vosotros Toma, bistis Pero el drag no le baja la vida Venga, tormentita Ahora Sí, sí El bistis está metiendo caña Estás morido Tú también Tú Estás muerto con los pinchos Perfecto Eh Qué pesadilla Los dragwins estos No vengas No vengas Déjame en paz 55% Ahí viene Ahí viene ¡Ale! 55% Ha salido el sol En el pantano tenebroso Cuidado con la mina Que está ahí A ver ¿Qué hay por aquí? Drag, muérete Por favor Ojo, pesadilla De pinchos Hay de pinchos De pájaros Uy, los bici Estos son muy duros Bueno, a ver Pinchos, pinchos, pinchos ¿Cómo estáis? Por favor Eh Uh A la sala a mitad Ya Pinchos Aquí hay un ibis Aquí detrás Pinchos Puerta Ah, la puerta Ahí Feo Feo Y es que es encima Esto sí que es un bicho alienígena En condiciones Uh, los pinchos estos Se los cargan, eh Morir sus A ver qué hay por aquí Ha cargado los pinchos De una Pero qué bici Tengo pinchos No tengo pinchos aquí Uh, pesadilla Eh Ay, la mina La mina Me pasa por delante Coge este Vamos a ponerlo allá Vamos Pero cógelo Vuelve al área de misión Ah, vale Que me he salido Hay que estar cerca del radar Encima Vale, a ver Pinchos Aquí Pinchos, pinchos Aquí, aquí Aquí Toma, pinchito Ahí está Muérete Ah, qué asco de bicho No sé si dispararte así Cuando te has atravesado Ahí está Ahora sí se ha muerto ¿Sí? Sí, sí No No Te odio Ah, la puerta La puerta La puerta Pinchos Corre Se han cargado la puerta Ahí, ahí Dale a los pichos Sí, sí Quédate ahí I win Eh, puerta, puerta, puerta Ah, no tengo nada Ah Te odio Aquí también Y a ti No Aquí, pínchate Vamos a entrar a la última línea de defensa Desde aquí no veo mucho Ah, tenía que haber puesto aquí Ah Las pasarelas esas Esto que Ah, no, esto es la valla Eso no lo quiero A ver, ¿qué queda? 87% Yo ya estoy aquí escondido Yo no salgo Tenía que haber puesto algo aquí Venga, vamos para afuera Venga, vamos a pelear ¡Venga, a pelear! Cierra Que entran bichos Ah, está poseído Ha hecho un movimiento muy raro, eh A ver, morir sus Ahí, todo Contra los pinchitos Estáis bien Venga O contra los pinchos ¿Cómo eres? Ahora Me parece que le estaba dando a la valla De alguna forma ¡Ah! Tienen poseído Ahí está Muérete La valla, la valla Esta está hacha polvo No Aquí, los pinchos Pinchos, pinchos Ah, aquí se los han cargado también El bici Los bici Estos son Lo peor A ver Si yo te disparo A través de esto Te doy Vamos a probar Bien hecho Ahora puede colocar la baliza ¿Y qué? No debería tomar mucho tiempo Para obtener una ubicación precisa ¿Qué baliza? ¿De qué hablas? Si no tengo balizas Segundo Que aquí siguen viniendo bichos He subido un nivel entero Con los bichos de aquí, eh A ver Aquí hay algo asqueroso Sonando Se ha muerto Allí Morió Morir sus todos Oh Tú, ¿dónde estás? Qué pesadilla los pájaros, eh Pero si es que hay un montón No para Mira, mira, mira Uno, dos, tres Bueno No voy a negar Que he estado estresado Place down a beacon En el outpost Craft a beacon Ah, eso te voy a decir Si no me ha evitado ningún beacon O sea, lo tengo que fabricar Siempre tienes haber avisado antes Ah Ah Bueno Voy a colocar una puerta O una pared O algo mismo Algo que no entre en bichos Que hay aquí un montón de cadáveres Y seguro que vienen Todos los bichos del mundo Y a mirar A ver que necesito Para hacer un beacon Hay ruiditos Ah Ahí te has quedado de decoración Otro más Qué pesadilla Iba a deciros que aparte de que hace ruiditos He descubierto que aquí hay una caja No lo había visto antes Y tiene muchas cosas para hacer el beacon 32 lingotes de titanio Electrónicas Metreras compuestos Esto es maravilloso 32 de titanio Es un montón Me lo llevo Y la caja también me la voy a llevar Y esto también me lo voy a llevar Si puedo Que no sé si puedo Beacon Fabricar beacon Voy a fabricarlo con eso que he encontrado Y si no Tendré que volver a casa Menos mal que tengo Un teletransportador Que si no No sé qué hubiese pasado Venga A poner el beacon La verdad que están guapas Las turbinas estas Tengo que hacerlas en la casa Que estamos haciendo en el lago Hay que hacerlas Pensaba que iban a ser más grandes La verdad Pero bueno Están guapas Beacon Baliza Hecho Hemos decidido Que la destrucción De este sitio Y sus alrededores Es lo mejor Para el grupo Si bien no tenemos Si bien No puedo seguir leyendo A por tenencia La secuencia de carga Del láser orbital Ha empezado Y yo lo he puesto aquí en la casa Le sugiero que abandones Este sitio Si quieres estar vivo Ahora ¿Pero qué? Se lo han cargado todo Que yo dejé Que yo tenía cosas en los cofres Ah mira Aquí hay cosas Bolsa de excedentes Debe ser lo que he metido en los cofres Se han cargado la antena Se lo han cargado todo Y mi Y el Mira el saque del cable aquí tieso Y mi torre de energía Que eso lo había apagado yo Bueno a lo mejor está por aquí A ver ¿Tú qué es? Una madera Ah Otra madera No Dame la torre de energía Solo sale madera ¿Por qué tanta madera por aquí? Mi torre de energía Que estaba aquí encima Esa mujer Cada vez me cae peor Porque solo sale madera Bueno Pues misión Completada De una forma u otra Y se ha cargado también esto Que yo quería llevármelo La antena gorda esta No vengas a por mí Dejarme en paz Ya me tenéis frito Pajaritos Pues ya está Me han dado La recompensa Madera Ah mira ¿Ves? Aquí yo había dejado esto La mesa esa En la que fabricaban las cosas Ha quedado aquí Cago en Todos vosotros Me tienen frito Vale Pues No me ha dado tiempo A coger nada Iba a devastar Un poco la base Y llevarme la antena gorda Esa si se podía O no O algo Pero bueno Vale Muchas gracias Señora de la facción Vuelvo a casa Y hacemos un resumen De lo que ha pasado Aún quedan drags Por aquí Me miran Desde la distancia Cago en No voy a gastar una bala Ibis También muérete A ver Iros a comer ese cadáver Y dejarme en paz Tú Pájaro Quédate ahí ¿Quién va a atacar? Otro drag Muere Historial del inventario Desbloqueada Nivel 1 drag He desbloqueado algo Ahora lo miramos He dejado Mi primera cosa desbloqueada ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es un Naguijón ¿No? Sí Me he asustado Con la propia planta Que quiero llegar Aunque sea A la casita del pantano O me voy ya directo Al Es que la casa del pantano Está Bueno, está aquí Balas de pistola Que son más baratas ¿Qué caguar? Todo esto deben ser ¿Esto qué es? Todo esto deben ser Bichos Que han quedado De Del ataque este Porque está llenísimo De bichos Y esto Esto lo he hecho yo Yo no recuerdo Haber hecho esto Aquí no hay mina Tampoco A lo mejor aquí había algo Que no hemos visto No me acuerdo De todas estas cosas A lo mejor sí A lo mejor lo dejé yo En su momento Pero no lo recuerdo La verdad La casita del árbol Ya voy Corre, corre, corre Se me han ido Un montón de bufos Pero aún quedan algunos Corre, corre, corre Al menos han aparecido Drag Los bichos Estos eran muy duros Los Las mohas del infierno También son duras Pero no han aparecido Mamuts o cosas así Porque en esta zona Hay un montón de mamuts También Llegan a aparecer 3 o 4 mamuts Y ya puedo yo poner Minas y pinchos Y cazas Por cierto No he mirado Si había quedado Alguna mina viva No tengo ganas De volver Ahora lo miraré Fuera de vivir Ya lo miraré A ver Para que he vuelto yo Para acá Así Para sentirme Un poco a gusto Un poco Que estoy a salvo Aquí Fijamos el punto Y ya estoy En casita Ay Ha sido Dura No sé cómo esperaban A ver Si con rifle Y todo esto Desde arriba Puedes ir disparando Pero con los pinchos Normales Que creo que tienen Solo Mil O dos mil O cinco mil Es que no me acuerdo Cuánto tienen los pinchos Normales Que yo no sé He quitado muchos mods Y no sé si he quitado El que daba más vida Yo juraría que sí Que cinco mil Es el normal De los pinchos Pues ha costado Un montón Bueno Un montón no No ha sido imposible Pero bueno Que si no hubiese Echa la preparación previa A ver quién hace esto Bueno Pues voy volviendo Voy a dejar Algunas cosas por aquí Para el futuro Y A lo mejor voy a ver Si pillo alguna mina Aunque no tienen que haber quedado muchas Porque ha salido Ah no claro Se lo ha cargado el rayo No ha quedado ni una Por eso he podido salir corriendo Sin ver minas Señora te odio Me has quitado mis minas Mis minas gratis Vuelvo A ver De qué va La siguiente misión Y la casita del lago Vamos al menos A hacer un spoiler De la siguiente misión Y a lo mejor la empezamos O no O la dejo para el siguiente Ahora lo digo Y en casita Bueno Casita En la futura casita Y en la piedra Lo único que se ve es el puente Rudy Estás bien Estás vivo Espera Cierra que entra el bicho ¿Cómo estás? Ah está de coña Le dejé aquí un montón de comida Le sigue quedando Estas cosas duran un montón Pero un montón Le dejé 20 O algo así Y cuando empecé la misión Y mira como estaba 18 Y de agua 15 litros No ha bebido nada Yo creo que lo he dejado aquí Como estábamos en otra zona Es que ni ha corrido el tiempo O sea no es normal Que ahí quede casi toda la comida Y el agua está entera 15 litros Yo se lo llené Pero tenía que haber algo bebido Yo creo que no Ha pasado el tiempo Por decirlo así De alguna forma Bueno Estamos En el futuro hogar Esta piedra Esta piedra La voy a eliminar Con dinamita Aquí el puente Que aún tengo que pensar Cómo hacerlo Creo que lo haré así Que queda bonito Y al pasar Hace un efecto guapo Así las ondas estas Sí, yo creo que sí Por aquí entra Rudy ¿No? Yo creo que no Con esto me pego en la cabeza Jabalí Que estos Que están tan cerca de la casa Le atacan Por eso he puesto Los cimientos esos alrededor A ver El espantapájaros Es eso Supongo que estará ya Podrío El espantapájaros No, no tiene A ver Claro No tiene nada dentro ¿Puedo ponerte yo algo? No Se están atacando Animales salvajes No me veas Bueno Aquí tenemos La casita temporal Y el teletransportador Vale Y ahí la futura casa Que aún como veis Está exactamente igual Que el anterior episodio Vamos a ir a la nieve A ver De qué va la siguiente misión Pero seguramente Esa necesitará Mucha preparación Creo que es La última misión de historia Haremos la última misión de historia Y Oh, se está rompiendo Toda la madera Bueno, da igual Y quiero terminar De construir esta casa Ya sea Medio fuera de vídeo Medio dentro de vídeo En un directo Estoy configurando los vídeos En los directos de YouTube En cuanto pueda hacer Los haremos Y quiero hacer esta casa Y la última misión Y ver qué pasa Y aquí estamos en la nieve Ha sido un viaje duro Con un Escoti Teletransportame Qué bien va Ahí está Ahí todo nevadito Como me gusta Vamos a ver Eh Las misiones Operaciones Perdón Operaciones Hemos hecho Ah Hemos hecho No funciona Nada ¿Qué está pasando? ¿Ahora? Ahora Hemos hecho Todas estas de aquí Las misiones de historia Son esta línea de aquí Todas estas de acá Son como opcionales Aquí tenemos una que es Exterminación magmática En las zonas volcánicas Especimen Este puede ser interesante Aunque tiene tres calaveritas No Le he dado No Quiero anularla Abandonar Si te abandonas No puedes volver a pedirla Por diez minutos Sí Al menos déjame mirar No, déjame mirar No sé qué visión Le había dado Ni siquiera Que no lo había mirado Y decía Viaja al sitio A buscar alguna tontería Por ahí Ir a pescar Quinientos peces O a coger Cuatrocientas mil verduras No molas No molas Icarus No molas Pues vamos a dejarlo por aquí Porque tengo que esperar Diez minutos A la siguiente misión Empezaremos la siguiente misión O construcción de la casa En el siguiente episodio O intentaré que sea En breve Máximo un día más Y así Avanzamos En lo que yo quiero que sea Como el final De esta serie Hemos hecho un montón De capítulos Sobre Icarus No hay Contenidos de Historia Por decirlo así Estas operaciones De historia Me están decepcionando Bastante Lo del satélite Este que ha volado La casa Ha molado Esta misión Ha estado guapa He tenido que ir al pantano Pero bueno Es un solo viaje Y la verdad Es que si no hubiese tenido Los mods El tener que dar vueltas Para fabricar La baliza La baliza No es fácil de fabricar Si no llevas ingres No llevas los Los materiales Por suerte En ese cofre Estaban la mayoría De ellos Pero tener que fabricar La torre de viento Tener que fabricar La baliza Las empalizadas Y después perderlo todo Con el rayito láser Ha estado guapo O sea Es una putadita Pero me ha molado Ese cambio En la historia O esto Que la propia misión Te puede hacer perder Todo lo que has hecho No me lo esperaba Y me ha molado La verdad Veremos a ver Como es la última Pero como os decía Estas operaciones Me están decepcionando Un poco Porque si veis El trailer Que sacaron Para este DLC En el que la chica Está huyendo En la casa Y todo esto Esos trailers Que son con personas reales Que están subidos En el canal Del capítulo 3 De historia Que lo llamé yo Ahí te da un Un IP Una anticipación A que va a pasar algo Que parece una película Y aquí de momento Lo único que tenemos Son un par de conversaciones Y por suerte El rayo láser ese Que me ha despertado un poco Pero las anteriores misiones Han sido muy malas Bastante Solo han sido misiones Como las de antes De vete para aquí Coge cuatro Vete para otro lado Y coge no sé qué Y ahora que estás aquí Me fabricas un no sé qué Como tú puedas Te gastas 10 horas Cogiendo minerales Me esperaba otra cosa La verdad Cuando hablaban de operaciones De historia En el mundo abierto Esperaba historia No esperaba un Encontrar una casita vacía aquí Encontrar una tontería Ya Ya os digo La que acabamos de hacer ahora Para mí Ha sido la mejor Que hemos hecho de historia De aquí De Prometheus historia Una buena defensa Ha sido durita La defensa Y el rayo láser ese Que me ha molado Aunque lo haya perdido todo Está bien Creo que sí Esta sí que la pruebo Las otras Se llevan un suspenso Bastante Un aprobado muy bajísimo Justito Bueno Lo dicho Lo dejamos En breve Continuamos Va a haber algún capítulo De construcción O medio construcción Medio misión Pero Vamos a hacer De momento La siguiente misión Y la construcción De la base principal Bien hecha Espero Bueno bien hecha Lo mejor que pueda Ya sabéis Aquí que no encontraba el botón Suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Que según Youtube Solo el 40% De los que veis estos vídeos Estáis suscritos El resto no estáis suscritos Y así Si le dais a la campanita Aún mejor Porque os avisará De los siguientes capítulos De las siguientes series Se vienen Cosas nuevas en Navidad Voy a tener días libres Y voy a tener tiempo Para hacer cosas en el canal Vamos a dar de caña Antes de fin de año Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos ¡Suscríbete al canal!